Pensando cada día, cada hora Pensando en ti Caminando Mi cesta llena de moras Son para ti Temprano Por la tarde y por la noche Sueño de ti Comiendo pera En Santa María de la Feira Qué placer La gente buena Solo goza, nunca hay pena Pa' qué sufrir Jugando en el mar, en la arena Viviendo así Ventana blanca Ay, que venga la mañana Ay, que venga otra vez Esperando Así es como yo paso mi tiempo Esperando a Inaniel Y rezando Por su calor, por su aliento Sobre mi piel Te digo, todo aquí va bien Conmigo, menos dormir Amigo, te suplico, te lo pido Que me ayudes a mí Buscando Congrabando Con mi ancla en la marea Nadando en ti Yo voy andando Óyeme, te estoy llamando Te amo a ti Por el valle me encontré un río escondido Me ahogué ahí y me recuerdo Hacía calor pero tenía frío Me iba a morir Bianca, ay Paloma y Anelina Por fin te vi Por fin te vi Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!